Nunca pensé que este momento llegaría tan pronto. Siempre he deseado marcharme, pensé que será lo mejor. Y ahora que ya lo estoy consiguiendo, quisiera volver a empezar con mi buenos días, teacher. De este colegio he aprendido a que si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. Ha sido una gran experiencia estar en este centro. He conocido a gente maravillosa y buenos amigos. En estos 13 años que he estado aquí, ha habido buenos momentos. Me he divertido, he reído, he llorado. Ha sido una gran ilusión afrontar esta etapa aquí y me alegro aunque haya habido roces. Y dar las gracias a todas las personas que han estado cerca de mí en este centro y por aguantarme tan bien. Desde el gran colegio me llevo amigos, compañeros, profesores, conocimientos, malos tragos y como no todo es estudiar, lo que más me llevo son buenas experiencias. El colegio ha significado para mí aprendizaje. Un camino, unas veces duro y otras no tanto. Pero sobre todo, lleno de personas a las que nunca voy a olvidar. Ahora empieza una nueva etapa. Una etapa que no hubiera sido posible sin vosotros. Gracias. En este colegio he pasado miles de momentos especiales y he conocido a grandes personas. ¿Que qué me ha enseñado este colegio? La pregunta sería, ¿qué no me ha enseñado? Si volviese a tener tres años y me preguntase en qué colegio quiero ir, diría sin duda que a este. Hoy, con 16, me llevo lo que soy y muchas personas que me han acompañado y confío en que lo sigan haciendo. A pesar de ser el primer año que he estado en este colegio, me llevo muy buenos recuerdos. Los profesores me han ayudado mucho y han sido muy simpáticos. Los compañeros me han aceptado desde el primer día. La verdad es que han sido un curso fantástico. He aprendido muchos de estos años que he pasado en el colegio San José. He conocido a muy buenos amigos y me llevo grandes experiencias. Los grandes momentos en este colegio me han enseñado valores. No solo como alumna, sino también como persona. Este colegio me ha hecho crecer. Se puede decir que he pasado toda mi infancia y parte de mi adolescencia aquí, por lo que me llevo muchas experiencias y recuerdos, pero sobre todo muy buenos amigos. Estos últimos 13 años me lo he pasado muy bien. He vivido muchas experiencias junto a amigos extraordinarios. He disfrutado mucho estos años. Me llevo muy buenos recuerdos y amigos y nunca olvidaré mi estancia en el San José. A pesar de llevar aquí tan solo dos años, me llevo grandes personas y grandes momentos. Aunque al principio no me hacía mucha ilusión venir aquí, valió la pena. Aunque lleve poco tiempo en San José y al principio no quisiera venir, me voy feliz por todas las cosas buenas que he aprendido y algunas grandes personas que he conocido. Este es el último año en el colegio San José. He vivido muchas experiencias muy buenas. He aprendido muchas cosas, académicamente y a nivel personal. Y con todos estos años me llevo buenos amigos. Gracias. Hoy decimos adiós a una etapa muy importante en nuestras vidas. A estos años en el colegio que nos vio crecer como personas y madurar. A estos años que siempre recordaremos. Son muchos los años que he pasado en este colegio. Aprendiendo, pasándolo bien. Pero ahora toca separarse y tomar un camino. El que cada uno decida. Lo más positivo e importante que me llevo de aquí son los amigos y compañeros. Con los que he compartido en muchos momentos. Gracias. De este colegio me llevo una gran ilusión. A unos buenos amigos, compañeros y profesores. Con los que he vivido muy buenas experiencias. Y he compartido los buenos momentos a su lado. Gracias por todo. La etapa de mi infancia en este colegio ha sido muy buena. He aprendido muchas cosas. Pero sobre todo he hecho buenos amigos. Ahora cada uno va por su camino. Muchas gracias a todos por estos momentos. Son tantas las experiencias y momentos geniales que me llevo. Que faltaría tiempo para mencionar cada uno de ellos. Amigos, profesores y compañeros a los que echaré de menos. Y he de agradecerles mucho. Gracias. Todos estos años he aprendido mucho con estos compañeros. Y he hecho muy buenos amigos. Ahora ya es hora de separarnos y seguir cada uno por su camino. Gracias por aguantarme todos estos años. Me llevo un gran recuerdo de este colegio. A unos grandes compañeros, profesores y amigos. Con los que he aprendido mucho y a los que voy a echar muchísimo de menos. Gracias. Gracias. Me llevo muy buenos recuerdos de estos ocho años. He llorado, he reído. Pero sobre todo he aprendido. Y aquí he conocido a grandes amigos. A este colegio le debo grandes cosas. Grandes momentos. Grandes amistades. Pero sobre todo, haberme enseñado a ser una buena persona. Y eso pocos lo tienen. Por todo eso y mucho más, gracias. Grandes amistades. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.